DJ Castillo Síguete con tus sentiras, bonito por favor ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta, te gusta, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo a la banda y nos amanecemos, heredita Y esta mi casa es la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos tú y yo Piénsalo Piénsalo, piénsalo, piénsalo chiquitito Pintanilla, con dragón Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé, piénsalo Tú y yo en la zona bajo las estrellas, no sé, piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción Síguete con tus sentiras, bonito por favor ya no me la hagas de emoción Y piénsalo Me gusta, te gusta, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo a la banda y nos amanecemos, heredita Y esta mi casa es la neta, te lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, haríamos tú y yo Piénsalo Que te llevo a la banda y nos amanecemos, heredita